Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir si se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección adecuada para acceder al instante a las últimas noticias. Demet Özdemir descansa ante Can Yaman, lo que ha pasado es inaceptable. Demet Özdemir y Can Yaman, uno de los nombres favoritos del mundo de la televisión turca, se habían ganado una gran reputación no solo en Turquía sino en todo el mundo con la serie Erkenzikus, que protagonizaron juntos. Aunque la armonía del dúo frente a la pantalla se considera una de las piedras angulares del éxito de la serie, las relaciones en su vida privada y las tensiones que experimentaban de vez en cuando se comentaban con frecuencia en el mundo de las revistas. Sin embargo, lo ocurrido esta vez ha provocado una dura salida de Demet Özdemir. Las declaraciones del famoso actor hacia Can Yaman tuvieron un gran eco en la prensa sensacionalista y revelaron lo profundos que eran los problemas en su relación. Demet Özdemir rompió su silencio ante los recientes acontecimientos relacionados con Can Yaman y mostró claramente su postura diciendo, lo que ha pasado es inaceptable. La larga amistad y las relaciones comerciales entre ambos se complicaron aún más tras este incidente. Las duras declaraciones de Özdemir también revelaron el grado de tensión entre ella y Can Yaman. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que empujaron a Demet Özdemir a hacer unas declaraciones tan duras? He aquí los entretelones de estos acontecimientos. Demet Özdemir y Can Yaman, que alcanzaron el éxito mundial con la serie Erkénzikus, habían establecido una amistad muy estrecha tanto en sus negocios como en su vida privada durante el rodaje de la serie. El éxito de la serie atrajo gran atención no solo en Turquía, sino también en países europeos como Italia y España. El dúo se ganó un gran número de fans en los países donde se emitió la serie y la prensa sensacionalista empezó a seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Sin embargo, cuando terminó la serie, la decisión de Can Yaman de continuar su carrera en Italia y emprender nuevos proyectos allí aumentó el distanciamiento entre él y Demet Özdemir. Özdemir y Yaman siguieron viéndose de vez en cuando después de la serie, y su amistad parecía sólida. Sin embargo, algunos acontecimientos recientes han dañado esta amistad. Las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir en algunos programas y entrevistas en Italia molestaron a Özdemir. Además de las declaraciones de Yaman, sus publicaciones en las redes sociales también provocaron la reacción de Özdemir. Especialmente el uso por parte de Yaman de un tono humorístico y sarcástico sobre Özdemir en algunas entrevistas aumentó la tensión entre ambos. Demet Özdemir rompió su silencio tras estas declaraciones e hizo una dura crítica contra Can Yaman. Özdemir declaró, lo que ha ocurrido es inaceptable. Hicimos un trabajo muy bueno juntos y contribuimos mucho al éxito de este negocio. Sin embargo, lo ocurrido recientemente ha sido la gota que ha colmado el vaso para mí, dijo expresando sus sentimientos. Özdemir declaró que las declaraciones de Can Yaman afectaron negativamente tanto a su vida profesional como personal. Subrayó que le molestaban especialmente las expresiones que Yaman utilizaba sobre él en las entrevistas. Estas declaraciones de Özdemir fueron acogidas con gran sorpresa por sus fans y la prensa sensacionalista. Porque el dúo era conocido por su amistad y cooperación mutua desde hacía mucho tiempo. Especialmente después de la serie Erkenzikus, se pensaba que este vínculo entre ellos continuaba. Sin embargo, estas declaraciones de Demet Özdemir demostraron que la amistad entre ellos se había resquebrajado seriamente. El uso por parte de Can Yaman de un tono juguetón y algunos comentarios jocosos sobre Demet Özdemir en sus declaraciones fueron tomados en serio por Özdemir y provocaron su reacción. Özdemir declaró, hay cosas que no son objeto de humor. Somos profesionales y creemos en la seriedad de nuestro trabajo. Sin embargo, las declaraciones hechas recientemente han ido más allá de esta seriedad y me han herido profundamente, y expresó su reacción a Yaman. Las declaraciones de Özdemir también revelaron la gravedad de la tensión entre los dos actores. Esta dura salida de Demet Özdemir tuvo un gran eco en las redes sociales. Los fans del dúo se dividieron en dos ante esta tensión. Mientras que a un segmento le parecieron graciosas e inofensivas las declaraciones de Can Yaman, a otro le pareció justificada la reacción de Özdemir. Los comentarios vertidos en las redes sociales también provocaron un gran debate entre los seguidores del dúo. Especialmente la popularidad de Can Yaman en Italia y el éxito de Özdemir en Turquía provocaron que dos bases de fans diferentes tuvieran opiniones opuestas sobre este incidente. Tras estas declaraciones de Demet Özdemir, las miradas se volvieron hacia Can Yaman. Había curiosidad por saber cómo respondería Yaman a estas declaraciones. Sin embargo, el famoso actor guardó silencio sobre esta cuestión durante mucho tiempo. El silencio de Yaman se interpretó como una mayor tensión en la relación entre ambos tras las declaraciones de Özdemir. Sin embargo, Yaman respondió indirectamente a esta cuestión con un post en las redes sociales poco después. En su post, Yaman decía, hay cosas que solo el tiempo demuestra. Cada uno elige su camino, y respondía a las declaraciones de Özdemir. Este post demostró que la tensión entre los dos actores ha crecido aún más y la amistad entre ellos ha terminado por completo. Esta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman, no solo en Turquía sino también en Italia encontró un amplio eco. Especialmente el hecho de que Can Yaman tenga una gran base de fans en Italia hizo que este suceso adquiriera una dimensión internacional. Los medios de comunicación italianos siguieron de cerca esta tensión que vivió Yaman en Turquía y empezaron a interpretar los acontecimientos desde su propio punto de vista. Los medios de comunicación italianos describieron esta tensión entre Yaman y Özdemir como uno de los acontecimientos más importantes del mundo de las revistas. Cuando y cómo acabará esta tensión entre Özdemir y Yaman es una cuestión de gran curiosidad. El dúo parece haber puesto fin por completo a su larga amistad y cooperación tras estos acontecimientos. Especialmente las duras declaraciones de Özdemir demuestran que es difícil que la relación entre ellos vuelva a ser la de antes. Sin embargo, el hecho de que ambos actores sigan dando grandes pasos en sus carreras profesionales sugiere que el impacto de esta tensión en sus carreras será limitado. Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más populares y con más éxito del mundo de la televisión turca. Sin embargo, los recientes acontecimientos han dañado gravemente su amistad y han dejado grandes interrogantes sobre cómo evolucionará su relación. Mientras que las claras y duras declaraciones de Özdemir demuestran lo decidido que está en este asunto, el silencio de Yaman y sus posteriores publicaciones parecen haber aumentado aún más la tensión entre ellos. Aunque los fans del dúo esperan que esta tensión termine pronto, el panorama actual muestra que es poco probable que la relación entre ellos vuelva a su estado anterior. El arrebato de Demet Özdemir contra Can Yaman también reveló una vez más su postura en el mundo de los negocios y sus límites profesionales. En lugar de permanecer en silencio ante los acontecimientos, Özdemir demostró su propia postura adoptando una postura clara. Si bien esta postura aumentó su prestigio en el mundo empresarial, también demostró que tiene una estructura que no compromete la profesionalidad. Esta actitud de Özdemir fue apreciada por sus fans y colegas. Como resultado, esta tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas turcas. Este incidente, que acabó por completo con la amistad del dúo, afectará a sus carreras. Tendrá un impacto y cómo se conformará la relación entre ellos en el futuro, el tiempo lo dirá. Sin embargo, el panorama actual muestra que la relación entre ellos se ha roto por completo y que esta tensión no acabará en poco tiempo. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.